¿Cuántas decisiones tomas al día? ¿Cuántas veces decides sin estar totalmente seguro? ¿Te gustaría tener información oportuna para que tu decisión sea la mejor? Actualmente, la inteligencia de negocios es una pieza clave en la operación de los negocios modernos. Te permite sacarle provecho a tus activos de datos para así reducir la ambigüedad en la toma de decisiones. Lograr mejores resultados y potenciar tu negocio. Soy Patricio Cofré y en este curso hablaremos sobre la inteligencia de negocio. Veremos su arquitectura usual, cuáles son sus insumos, cómo trabajar los datos, cómo presentarlos para visualizarlos de una forma sencilla y concisa, tal que nos permita tomar decisiones con la mejor información posible. Solo aquí, en Bookplay. ¡Suscríbete al canal!